Beneficios y buenas prácticas del newsletter dentro de LinkedIn. Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 993. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios y cómo pues nos damos paso a través de los diferentes canales digitales. Y hoy estamos un miércoles más 13 de julio del 2022. Vamos a hablar sobre una valiosa, valiosa herramienta como es el newsletter dentro de LinkedIn. ¿Para qué sirve? Bueno, ¿qué pautas tomarlo? ¿Cuál es el concepto, digamos, que podríamos apalancar dentro de esta herramienta para nuestra estrategia de marca profesional? Lo vamos a ver. Pero claro, no sin antes, ya saben ustedes, hacerles la cordial invitación a que sistematicen la captación de prospectos calificados para su empresa. ¿Qué significa esto, Catea, de sistematizar? Pues bueno, que ya tienen un conjunto de procesos, estrategias y tácticas que saben cómo funciona, ¿no es cierto? Para que de manera recurrente llegue a su negocio peticiones de sus servicios, de sus soluciones de manera constante. Es decir, que ustedes incluso puedan predecir cuál va a ser el crecimiento de su empresa. Si esto desean realmente adquirir este know-how de estas habilidades increíbles para la nueva venta consultiva en esta era tan digital, pues cateman.com es Lash Mentorías. Pueden revisarlo nuestra oferta, nuestra propuesta Leads for Sales para que puedan adquirir estos conocimientos, estas habilidades tan importantes. Bueno, vamos a entrar en materia y es que hoy vamos a hablar del newsletter de LinkedIn. Contarles que esta información está sacada del propio LinkedIn, que nos matiza y que nos cuenta y aquí le vamos a dar también nuestras observaciones para sacarle mejor partido a esta nueva herramienta que está dentro de la plataforma, que es newsletter, ¿no? Bueno, ni tan nueva, pero digamos que mucha gente, lo digo nueva porque hay muchísimos profesionales que no ocupan. De hecho, he de decir que estoy pendiente yo en lanzar mi propio newsletter porque, pues, bueno, no he encontrado el mecanismo, no me he dado el tiempo, pero es algo que ya lo quiero lanzar. Y bueno, por esto comparto con ustedes, ya saben, siempre estos conocimientos para que ustedes también reconsideren y vean la posibilidad de aplicarlo dentro de sus empresas. Y bueno, veamos en forma general cuáles serían los beneficios del newsletter en LinkedIn. Y es que puedes aprovechar este newsletter para tratar, ojo, de manera periódica, de manera constante, temas profesionales que vayan de la mano con algo que te apasione, con algo para evangelizar lo que tú haces desde tu nicho, desde tu empresa, ¿no es cierto? Y esto obviamente va enmarcado en un contenido inbound marketing dentro de una estrategia de tu marca profesional. Generar contenido que ayude, ¿no es cierto? Que conteste disyuntivas soluciones, que te ayude a mostrarte como un referente en el sector. Tomar en cuenta que los miembros de LinkedIn, todos los miembros pueden suscribirse a un newsletter y van a recibir notificaciones. De hecho, esto vamos a hablar más adelante. Que puedes apalancarte para, porque utilizas los mecanismos de notificación del propio LinkedIn para estar presente en el día a día, o bueno, con la frecuencia que tú quieras hacerlo, trabajar estos artículos, ¿sí? Así que, pues, esto es parte de las cosas que vamos a hablar, ¿no? Como beneficios. Entonces, para comenzar una newsletter, esto lo que indica es atraer a ese público, a tu público objetivo, generar un acercamiento, ¿no? Y esto, pues, lo hace desde el primer momento en que publiques. Porque, primero, es fácil invitar a todos tus contactos, seguidores en LinkedIn, a que se suscriban cuando creas esta newsletter. Además de publicar cada artículo, se envía, y esto es lo que les quería comentar. Estas notificaciones, tanto atención, notificaciones push dentro de la publicación. Es decir, a la persona le va a llegar un mensaje, es decir, mira, X persona a la que tú sigues lanzó un artículo en el newsletter, ¿sí? Y también le llega por correo a los suscriptores. Y esto, obviamente, ayuda a que tú estés en más contacto con esta persona, con tus seguidores, con tu audiencia, y ayudará también a aumentar las visitas. Entonces, podrás recibir comentarios también en tiempo real de tus lectores y podrás luego, a través de una fase de análisis, que el propio LinkedIn te brinda, ver el impacto que están teniendo los newsletters o qué temas están gustando más que otros. Esto aplica, pues, para todo lo que es generación de contenido, ¿no? Ya sean publicaciones, en este caso que estamos viendo artículos del newsletter, siempre hay que revisar qué está pasando, cuál tiene mayor impacto uno que otro, para en base a eso, pues, redireccionar o enfocar en base a lo que más gusta, ¿no? Todos los miembros de LinkedIn pueden leer, pueden compartir también los newsletters. Y esto es bueno, o sea, LinkedIn le permite a que si esta persona ya revisó, comparta. Y qué genial conseguir que haya más compartits de tu newsletter, ¿no? Así que, bueno, igual cualquier miembro de LinkedIn se puede, como ya les decía, suscribir. Y al suscribirte, cuando tú te suscribes, el autor del newsletter podrá ver que tú te has suscrito. Es decir, que tú también como dueño de un newsletter podrás ver quiénes están suscritos a tu newsletter, ¿sí? Es importante y aquí también es algo clave, lo que acompaña igual con cualquier publicación dentro de LinkedIn. Y esto lo vemos y lo analizamos de manera estratégica dentro de nuestras mentorías. Y es que las personas pueden ver tu nombre, que es lo que siempre te acompaña en todo lado, tu foto de perfil, tu cargo y el título tal cual como aparece en tu perfil de LinkedIn. Esto te acompaña siempre. Así que por eso, como les digo, siempre vemos esta información de manera estratégica, cómo tratarla en las mentorías. Aquí les damos estos hacks súper importantes porque esto te acompaña a todo lado, incluso aquí dentro del newsletter, ¿sí? Luego, vemos las mejores prácticas. ¿Qué deberíamos tomar en cuenta a la hora de crear el newsletter? Y, bueno, primero, elegir un nombre para tu boletín que describa ese tema claro. Debe ser algo muy puntual, muy, siempre lo simple va a ser mejor, para que defina de qué va a tratar siempre tu newsletter, ¿no? Entonces, igual, como todo tema, hay que trabajar la parte gráfica, es decir, cargar un logotipo para que se acompañe a tu boletín. Y este se recomienda de 300 por 300 píxeles. También subir, bueno, este es de logotipo. También hay la foto de portada, que es igual de 1,280 por 720 píxeles. Evitar, o sea, hay que trabajarse un poco, ¿no? No utilizar las imágenes genéricas, sino una imagen que evoque y acompañe tanto tu marca profesional, aquí interesante tomar los colores corporativos, y obviamente que la imagen ayude a proyectar lo que va a hablar en el boletín, ¿no? Recomienda LinkedIn que es importante también tomar caras, personas, tiende a resonar más en las audiencias, ¿no? Lo mismo, elegir un título claro para cada artículo es importante, que ayude a la audiencia, obviamente, a entender de qué trata, ¿sí? Para obtener más participación, ¿qué se puede hacer? Se puede aumentar líneas de comentario o hacer una pregunta, o incluso en la propia descripción de la publicación, también puedes pedir a los miembros que se suscriban. Son ciertos hacks que puedes utilizar para generar que este newsletter vaya comenzando a tener más seguidores, ¿no? Obviamente que te ayuda, pues, como todo, visibilizar, compartir estos, desde tu página, hacer las publicaciones, compartir en otras redes sociales, notificar por correo, ¿sí? En fin, todo esto ayuda para que la gente conozca sobre tu nuevo newsletter. Mantener una cadencia, y esto es parte de la ejecución de cualquier cosa, ¿no? Si tú decides que vas a hacerlo uno a la semana, o qué sé yo, con la frecuencia que tú decidas, es importante que lo mantengas en el tiempo, ¿no? De hecho, por eso es una de las cosas que, como no me he dado tiempo, me he podido lanzar el newsletter. ¿Por qué se necesita una vez lanzado? Una, que lo lances con estrategia, que te sientes un poco a meditar, a reflexionar cuál es el tema principal, por qué lo vas a hacer, cuáles son los subtemas que vas a tratar, con qué frecuencia y todo esto. Es importante sentarse a trabajar y no hacerlo a la loca. Al final, toda acción que tú hagas debe tener una dosis de estrategia y planificación antes, ¿no? Bueno, otro hack también que LinkedIn nos brinda, y es que dentro de tu perfil puedes cambiar el botón de conectar por seguir, es decir, en el modo de creador de este contenido te permite esto, y es porque todas las personas que te sigan van a poder, obviamente, como decía la palabra, seguir tu actividad y leer lo que tú estás compartiendo. Con esto nos despedimos. Espero que haya sido de su agrado el planteo. De hecho, yo me estoy planteando ya la opción ya de sentarme y revisar cuál va a ser la estrategia que voy a aplicar y cuál va a ser la ejecución de todo esto del newsletter. Así que les invito también que lo hagan. Tengo algunos clientes que lo hacen de manera espectacular, así que bien vale la pena también seguir ejemplos de otras personas que están haciendo como lo han hecho para tener tanto impacto, porque esta es otra herramienta más dentro de esta valiosa plataforma de LinkedIn para poder estar presente en la mente de tu público objetivo, generar una ayuda, servir y convertirte en un referente. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos una valiosa entrevista, ya saben, los martes y jueves de entrevistas. Tenemos con la gamificación en los negocios con Miguel Ángel Martín, que no se lo pueden perder, así que nos vemos. Ya saben, y en los podcatchers, sus recomendaciones de cinco estrellas, por favor, esto nos ayuda a socializar más. Ya mismo llegamos al episodio mil, si alguien quiere darme ideas de cómo festejarlo, pues me encantará. Y nada, nos vemos y nos escuchamos. Un abrazo, se les quiere mucho. Chao, chao.